Fue en esos ojos color trigo en rama, donde encontré lo más sublime de ella Cuando me dijo lo que tanto me amas, que si su amor suele morir de pena Después de verme dijo en tono frágil, tú eres el sueño que anoche tuve yo Y como en el sueño juntamos nuestros besos, faltaba solo eso y entonces me besó Quise gritar eres timorosa, pero mi voz llego en mi garganta Sin ser mi novia y ahora mi esposa, y al lado de ella nada me falta Ahora ya no habrán para ti temores, porque yo te amo y eso es del alma Recuerda que el cuerpo al morir se extingue, pero mi alma queda para adorarte más Para adorarte más, ya no me voy a ir, para adorarte más, aquí me quedaré Para adorarte más, porque eres la mujer que con solo soñar te hace yo tan feliz En mi marganta y es feliz Y es feliz Y es feliz Para adorarte más, ya no me voy a ir, para adorarte más, aquí me quedaré Para adorarte más, ya no me voy a ir, para adorarte más, aquí me quedaré Por muchas veces juro amarme tanto Pero para mí solo eran palabras Pues de esa forma ya me habían hablado A fin y al cabo no quedaba nada Mi corazón que no confiaba en nadie Pero con ella hizo una excepción Me dijo no te portes tan cobarde Que ella si nos ama ya no más color Mi mariposa volará al cielo Y a los jardines bajará estrella Y que las flores callan al suelo Para brindarle su aroma a ella Y ahora ya no habrán para ti temores Porque yo te amo y eso es el alma Recuerda que el cuerpo a morir se extingue Pero mi alma queda para adorarte más Para adorarte más Aquí me quedaré Para adorarte más Ya no me voy a ir Para adorarte más Porque eres la mujer Que con solo soñar Me has hecho tan feliz Para adorarte más Mi vida Para adorarte más Mi amor Para adorarte más Negra consentida Para adorarte más Ya no me voy Para adorarte más